Obito ha despertado en lo que parece ser un lugar entre la vida y la muerte, teniendo enfrente a un hombre en su última etapa de vida, poseedor del Sharingan quien además cerca suyo tiene una guadaña, haciéndolo pensar con eso que este era el dios de la muerte del gran Ushija, quien venía para llevárselo al otro mundo. Pero el hombre le aclaró que de milagro todavía seguía con vida, a pesar de tener medio cuerpo totalmente destruido, se las arregló para curarlo, recibiendo por eso el agradecimiento de Obito, pero el hombre no quería su agradecimiento en palabras, sino que quería que le devolviera el favor, ya que deseaba crear un mundo de los sueños donde todos pudieran ser felices y donde no existieran las guerras, así que necesitaba de su ayuda. Aunque Obito se rehusó al principio, ya que lo único que quería era volver con sus amigos para protegerlos, ese lastimado cuerpo ni siquiera le permitía moverse. Además, después de analizar un poco la situación, este llegó a la conclusión de que ese hombre era un desertor del gran Ushija, así que el hombre finalmente se presentó con el nombre de Ushija Madara. Quien se mantenía vivo gracias al chakra del Guedo Maso, Obito un tanto atemorizado por lo que vio, decidió escapar de ese lugar, pero apenas se podía arrastrarse por el suelo, así que de momento no tuvo de otra más que rendirse. Varios días pasaron y Obito comenzó con su entrenamiento para dominar su nuevo cuerpo, recibiendo el apoyo de varios de los cuerpos artificiales creados por el Guedo Maso, además de eso recordando a sus queridos compañeros de equipo, sobre todo al amor de su vida, Rin. El entrenamiento dio sus frutos, logrando moverse cómodamente por todo el lugar, hasta incluso luchar. Y así varios meses pasaron y Obito ya había logrado dominar completamente su nuevo cuerpo, incluso su cabello había crecido bastante. Mientras que por otro lado, en el mundo exterior, la guerra continuaba. Los ninjas de la niebla habían secuestrado a Rin, de paso convirtiéndola en la Jinjuriki del Tres Colas, con la intención de liberar a ese billo en la aldea de Konoha, para así destruirla por completo. Kakeshi logró rescatarla, pero igualmente se vieron rodeados por una gran cantidad de ninjas de la niebla. Esta información llegó a oídos de Obito, gracias a uno de los cuerpos artificiales que vio todo lo sucedido, así que este rápidamente se dispuso a ir en su rescate, recibiendo su ayuda, con lo cual finalmente lograría salir de ese escondite. No sin antes despedirse de Madara, dándole las gracias por haberlo salvado, aunque este le recalcaría que todavía era demasiado pronto para agradecerle, y que volvería más temprano que tarde a él. Obito se apresuró rumbo al rescate de sus amigos, recordando de paso la promesa que le había hecho Kakashi, de proteger a Rin con su vida. Pero lastimosamente para él, esa era una promesa que no iba a poder mantener, ya que entre medio de la pelea contra los ninjas de la niebla, Rin se puso en el camino de Kakashi para recibir su Shidori, y así morir en sus manos para proteger la aldea de Konoha de la liberación del Tres Colas, frustrando los planes de los ninjas de la niebla. Justo en ese momento Obito llegó al campo de batalla, para ver cómo su amada moría por el ataque de su mejor amigo, con eso ambos despertando el Mangekyo Sharingan. Mientras que Kakashi cayó al suelo desmayado por el cansancio, Obito desató toda su furia renegando de esta realidad donde su amada había muerto, y se lanzó a masacrar a todos los ninjas presentes. Sin muchas dificultades Obito iba asesinando a todos, y cada uno de los ninjas de la niebla, usando sus nuevas habilidades, y frente a la intención de llevarse el cuerpo de Rin por parte de sus enemigos, este puso fin a la masacre con un gran baño de sangre. Bajo una interminable lluvia de sangre, Obito observaba el cuerpo sin vida de Rin, proclamando en ese momento que se encontraba en el infierno. Habiendo abandonado esta realidad, Obito la tomó gentilmente en brazos, prometiéndole que crearía un mundo donde ella viviría feliz y que interrumpiría el ciclo del karma. Así que se dirigió de regreso hacia donde estaba Madara, para pedirle que le enseñe a crear ese mundo, y frente a la pregunta de por qué no había matado a Kakashi, Obito respondió que esta realidad ya no le importaba, y que en su nuevo mundo tanto Rin como Kakashi estarían presentes. Madara aceptó encomendarle su plan de crear un nuevo mundo de los sueños, con eso dejando este mundo, y delegándole su identidad a Obito, quien comenzaría a actuar bajo el nombre de Uchiha Madara.